De la nebula, la nebula, yeah El domingo llego, yo me pongo chilling hoy El sol salio, yo como que cojo playa hoy Vamos pa' la playa, la playa, la playa, la playa La brisa es como que esta bien bacala Vamos pa' la playa, la playa, la playa, la playa Ponte la música bacala Una gana de estrés, yeah Así es San Andrés, báilalo, yeah Y ven, para que veas como, wey Yo me tomo mi coco, bien sabroso, mmm Oyendo ritmo contagioso, oye chismoso o envidioso Esto es mío, yo por eso me lo hago hoy El domingo llego, yo me pongo chilling hoy El sol salio, yo como que cojo playa hoy Vamos pa' la playa, la playa, la playa, la playa La brisa es como que esta bien bacala Vamos pa' la playa, la playa, la playa, la playa Ponte la música bacana Estamos aquí, bien chile, por los lados de Rocky King De aquí, pa' San Luis, ey Por el parche de Luis Comiendo pa' ti, bien sweet, ey Dime si tú no has venido aquí De We Blue a San Luis, de San Luis a Saribey, ah De Saribey a todas San Andes, de San Andes a Providencia Providencia a España, de España nos fuimos hasta Jamaica Ey, lo bailan, mmm, lo gozan, la gente bien sabrosa Ey, lo bailan, lo gozan, la gente bien sabrosa El domingo llego, yo me pongo chilling hoy El sol salió Yo como que cojo playa hoy Vamos pa' la playa, la playa, la playa, la playa La brisa como que esta bien bacana Vamos pa' la playa, la playa, la playa, la playa Ponte la música bacana Ey, oye, tú sabes Sigo haciendo buena música directamente de la Nebula Music El mismo DJ Yoli De New Kings Con Issa Records, yeh La playa, la playa, la playa ej bomba